Radio Natividad, 101.7 y 95.7 PM, que acompaña las 24 horas, 24 horas. La Iglesia en el Táchira es fe y actualidad. 10 y 49 minutos en Venezuela y este próximo sábado 11 de febrero tendrá lugar el inicio del diplomado en catequesis que tiene por nombre Catequistas un carisma excepcional. Este diplomado se extiende hasta el próximo 15 de julio. Las inscripciones se cierran, escuchen muy bien, el próximo 10 de febrero del 2023. Información que nos amplía el padre Giancarlos Medina Póveda, coordinador de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Táchira, que da detalles sobre los módulos también que se van a dar en este diplomado, que están muy interesantes sobre todo para fortalecer nuestro servicio en la transmisión de fe. Escuchemos estas informaciones que nos amplía el padre Giancarlos Medina Póveda. La programación está conformada por nueve módulos y cada uno de esos módulos tiene un objetivo específico, entre ellos por supuesto conocer qué es un catequista, la espiritualidad del catequista, cuál es su misión, cuál es su tarea. Vamos a conocer también a través de este diplomado el documento, el directorio para la catequesis, recién publicado por el Papa Francisco. Como hablaba el profesor Jensi Meneses, también dentro de esta programación pues tenemos el estudio, concretamente del protocolo de prevención y actuación. También tenemos un módulo especialmente para estudiar y para enseñar. enseñarle a los catequistas el estudio de las redes sociales, cómo trabajar, cómo utilizar estas redes sociales, el mundo digital, la globalización y cómo sacarle el mayor provecho para poder catequizar, para poder enseñar. Cómo también vamos a trabajar con ellos desde el punto de vista personal, un proyecto personal de vida. Vamos a motivarlos para que no solamente este diplomado se quede en poder asistir a la universidad, buscamos la información, almacenamos a lo mejor en nuestra memoria mucha información, sino que también vamos a motivarlos y vamos a inspirar en ellos un proyecto. Y este proyecto pues se tiene que llevar a cabo en cada una de estas parroquias donde se presta este gran servicio, este gran ministerio ya como nos dice. Donde va a ser la formación, redes sociales, hay un correo electrónico. Sí, la formación pues va a ser los días sábados por la tarde en la Universidad Católica del Táchira, puesto que muchos de nuestros catequistas desarrollan este servicio en horas de la mañana. Entonces ya por la tarde pues disponemos de este tiempo especialmente para la formación. Bien, ya el padre Juan Carlos pues daba indicación de dónde debemos recurrir para poder formalizar la inscripción. Con el favor de Dios comenzamos el próximo sábado 11 de febrero para culminarlo el 15 de julio, por supuesto con un acto formal, entrega de certificados. Bien, que es también importante reconocer que todos estos estudios, especialmente el diplomado de catequesis, está certificado por la Universidad Católica del Táchira. Sí señor, información que nos amplía el padre Giancarlos Medina Póveda para todos aquellos catequistas que quieran tener también este corazón sinodal, caminar juntos también con los proyectos de nuestra diócesis de San Cristóbal. Recuerden que comienza este próximo sábado 11 de febrero. En donde pueden ustedes encontrar información, la pueden encontrar también en el portal web de la Universidad Católica del Táchira, ahí está como www.ucat.edu.ve Ahí está, www.ucat.edu.ve O también nos pueden escribir en nuestras cuentas en Instagram, estamos también como arroba diócesis sc y arroba notiucat. Ahí van a encontrar entonces información. 10 y 53 minutos después de enterarnos de lo que va a suceder en este diplomado de catequesis con estos diversos módulos de fortalecimiento para nuestros catequistas. Vamos a saludar a nuestros hermanos que nos escriben al 0424-704-1430. Por aquí nos escriben. Buenos días, que el Espíritu Santo te conduzca por buenos caminos. Padre Giancarlos, Jefferson Morales, fiel oyente de la emisora Radio Natividad desde el 23 de enero aquí en San Cristóbal. Gracias Jefferson por su sintonía. Otro mensaje, una pregunta. Padre Giancarlos, los jóvenes que no puedan asistir al encuentro de jóvenes con los obispos desde sus parroquias y casas, ¿pueden hacer oración por ellos? Claro que sí. Sí, señores, que desde este momento hay que hacer oración para que el Señor toque los corazones de nuestra juventud de Tachirense. Siga tocando también los corazones de este pueblo que se quiere renovar en espíritu y verdad. Oramos por aquellos jóvenes que no podrán asistir, tal vez por la lejanía, por alguna dificultad. También nos escriben desde Tariva, invitándonos para el casting del Santo Viacrucis. Esta tradición que es el Viacrucis Viviente, que organiza también la Pastoral Juvenil. Para mayor información, bueno, a Mayra le estamos solicitando para que venga a los estudios de Radio Natividad y podamos conversar sobre este tema del Santo Viacrucis Viviente de este año 2023. Y nos comenta también sobre los procesos de inscripción y participación. Otro mensaje por aquí nos escribe José Luis Pérez. Nos comenta que estaba en el retiro de Maús este fin de semana pasado. Que el Señor toque también su corazón, hermano José Luis. Muchas gracias por la sintonía. Saludos y gracias por su excelente predica. Dios lo bendiga siempre, Padre. Y nos envía, creo que es él mismo, es la misma persona, ¿verdad? José Luis nos envía el capture que está viéndonos y escuchándonos por Natividad TV en www.radionatividadetv.com Tenemos otras invitaciones por aquí porque Nora nos extiende esta invitación para el retiro espiritual que es un taller de oración sobre conociendo a Jesús y caminando con Él. Esto se va a realizar en Pericos el próximo 17 al 19 de febrero. Les voy a dejar el número telefónico para que ustedes puedan escribirle y ampliar información sobre este retiro. Es un taller de oración que se va a realizar en la Casa de Retiro Cristo Rey. Aquí les dejo el número 0276-415-7095. Para quienes quieran participar de este retiro, 0276-415-7095 o 0426-063-0087. 0426-063-0087. Y también por aquí Angelo nos está reportando full sintonía. Por allá en Zorca enviándonos un abrazo de resurrección. También por aquí Angelo, el Señor le bendiga. Otro mensaje. Por aquí Yamilet de Sevilla nos pregunta acerca del costo del diplomado de catequesis en catequesis. Bueno Yamilet, por aquí tenemos el costo. Ya le vamos a ubicar bien. También esta pregunta nos la han solicitado en redes sociales. El costo, más bien el costo es la inversión de este diplomado en catequesis. Son 135 mil pesos y puede ser cancelado en dos cuotas. Nos indican por aquí los coordinadores del diplomado. 135 mil pesos. Puede ser cancelado en dos cuotas. Para ser cancelado más bien en dos cuotas. Nueve módulos presencial. La sede del diplomado va a ser la Universidad Católica de Táchira. Sede vieja en Barrio Obrero. Todos los sábados 135 mil la inversión. Y algunos requisitos que tal vez no señaló el padre Giancarlos Póveda. Debe ser mayor de 17 años de edad. Y tener una carta de presentación del párroco o sacerdote coordinador de la catequesis. Será una oportunidad para fortalecer más los conocimientos y ejercitarse en este servicio. 10 y 58 minutos. Nos vamos con el siguiente tema musical. Al regreso venimos con más información.